¡Muy buenas noches! ¡Comenzamos! Perspectivas, estamos en lunes, se acabaron las pre-campañas. Ayer Andrés Manuel López Obrador terminó en nuestra ciudad su pre-campaña. Ricardo Anaya lo hizo en Veracruz y en el Estado de México. José Antonio Midi, comenzamos este rarísimo proceso de intercampañas. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte, al igual que a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de Canal 44. Así es, terminan las pre-campañas, que más bien parecen campañas. Son campañas. Se supone que las pre-campañas son para que quienes aspiran a una candidatura puedan convencer a sus, digamos, correligionarios de sus mismos partidos políticos. Y más cuando hay una competencia interna, que en este caso hay muchísimos pre-candidatos únicos. Y que, bueno, pues ayer López Obrador vino a Jalisco a cerrar y, bueno, vimos cómo había muchísima gente en torno a la glorieta de los niños héroes. Eso no es una intercampaña, eso es una campaña, es un acto de campaña. Lo de Alfaro El Sado también es un acto de campaña. El registro de Miguel Ángel Martínez también es un acto de campaña. Es decir, nada más que se llaman pre-campañas. Y, bueno, pues también se habla de que va a haber un periodo de intercampañas donde las personas van a descansar. La verdad es que no, porque seguirá la actividad, ¿no? Seguirán los spots del INE y no está prohibido que den entrevistas los pre-candidatos, siempre y cuando lo mismo prácticamente que la pre-campaña, que no pidan el voto y que no hagan propuestas. No se pueden hacer mítines, ¿no? Que es lo que venían haciendo las pre-campañas los candidatos, que eso es lo que cambia. Hay que recordar que las pre-campañas nacieron, surgieron para que los partidos políticos pudieran abrir procesos internos y supuestamente, Edgar, elegir democráticamente a sus candidatos. Y si hacemos un repaso, nos daremos cuenta que este precepto se lo han pasado por donde han querido. Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo llega a la boleta? Por un autodedazo. Él mismo decidió que él iba a ser el candidato. Ricardo Anaya, igual, presidente del PAN, y decide que él va a ser el candidato. Y ayer llegamos al último de los chistes. Un proceso interno de votación para votar por un candidato único. Es decir, Ricardo Anaya le ganó a su sombra con el 72% de participación de los militantes. Me parece que demuestra el PAN que tiene buena capacidad de movilización, pero es una broma eso, ya que haya una elección para elegir un candidato contra sí mismo. Y en el caso del PRI, pues, llegó por el dedazo presidencial, por el dedazo de Enrique Peña Nieto, llega José Antonio Mitz. Y como decías, igual en Jalisco. Otro autodedazo, el de Enrique Alfaro, que dijo, yo voy a ser el candidato a la gubernatura de MC. ¿Quién eligió a Lomelí como candidato a Morena? Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién elige a Miguel Ángel Martínez? Esta cofradía que reina en el PAN desde hace algún tiempo, que se le llama Grupo Comité. ¿Y quién eligió a Miguel Castro? Pues, ahí un acuerdo entre el gobernador y el candidato a la presidencia. Entonces, la precampaña la podríamos desaparecer, Edgar, y no pasaría nada, ¿no? Sí, y en los procesos donde habría competencia, pues, ya prácticamente se definieron al final, ¿no? En el caso del PAN no tenían para cuándo registrar precandidatos. Si acaso, en algunos distritos sí hubo dos o tres registros, en algunos, porque en muchos salieron candidatos de unidad. Entonces, la verdad es que no tiene mucho caso. Sin embargo, nos deja algo interesante esta precampaña, Enrique. Nos deja ya, digamos, una primera muestra de lo que podrían ser las campañas, ya con posiciones muy interesantes. Yo sigo viendo a Andrés Manuel López Obrador en primer lugar. Todas las encuestas lo ven. Ricardo Anaya dice que está en empate técnico, me parece que no. Andrés Manuel López Obrador sí está arriba, no va a ser fácil bajarlo, no va a ser fácil incluso empatar. También veo a José Antonio Emid muy rezagado en la campaña, producto quizá de ese hartazgo por el sistema político actual y también por el PRI, ¿no? Hay que decirlo, el desgaste propio de la administración de Enrique Peña Nieto le está pegando durísimo. Sí, yo creo que partiendo de tu análisis, Edgar, está claro, López Obrador es quien arranca arriba, es el puntero. La encuesta que menos porcentaje le da a Edgar es 30% de intención de voto, que es Mendoza y Blanco. Una encuesta, por cierto, privada que mandó a hacer el PAN, pero incluso la del PAN va arriba a Andrés Manuel López Obrador. Y 38% le da el financiero, es decir, Andrés Manuel está en algún punto por ahí. Podemos decir que tal vez en un punto intermedio, la que menos le da es 30%, la que más le da es 38%. Por lo tanto, seguramente anda por los 33, 34 puntos de intención de voto. También está clarísimo que el segundo lugar es Ricardo Anaya. Eso también nos lo dejan las precampañas. La encuesta que menos porcentaje le da es parametría con 18% y la encuesta que más le da es la que ellos mismos van a hacer, que es Mendoza y Blanco, con 26%. Y también sabemos que José Antonio Meade se desbarrancó. Y hay que decirlo, Edgar, después del apoyo que le ha dado la presidencia para subir su imagen, es increíble que no haya podido subir ni un punto. Al revés, se está perdiendo. Y también yo creo que tiene un presidente como Enrique Ochoa Reza, que es la de decir, compadre, no me ayuden. Después de su declaración del fin de semana, en donde en un acto me parece elitista, racista, en un acto discriminatorio, llama a los nuevos votantes de Morena que vienen del PRI, ex electores del PRI, los llama prietos. Me parece que muy desafortunado. Y creo que la de José Antonio Meade ha sido una precampaña desastrosa. Yo creo que eso nos deja, ese es el dibujo. Andrés Manuel primero, en segundo lugar, Ricardo Anaya, que parece que va a ser el retador del puntero. Y en tercer lugar, José Antonio Meade. Muy poca creatividad. También hay que recordar que el primero que dijo que Morena era la prieta, fue el bronco, en alusión a todos los expristas que se iban a Morena. Entonces ya no era la prieta por las siglas del PRI. Pero además lo retoma Enrique Ochoa, y bueno, pues de una manera muy burda, la verdad, y sobre todo, bueno, pues interpretado por la gente como un tema de discriminación. Hacia el color predominante de piel de muchos mexicanos. Muy predominante, pero hay que recordar que la palabra prieto no es una palabra descriptiva, es una palabra peyorativa. Es raro que alguien utilice la palabra prieto para describir. Oye, ¿cómo es tu novio? ¿Cómo es tu amigo? ¿Cómo es lo que sea? Ah, no, pues fíjate que es prieto. No, es moreno. Utiliza otra palabra. La palabra prieto tiene una connotación negativa. Despectiva, totalmente. Y también en una entrevista que da José Antonio Humido y en la mañana, pues reconoce que se equivocaron hasta en el tema de los spots. Dice, no es posible que seguíamos nosotros deseando feliz navidad. En febrero. En febrero, ¿no? A finales de enero. Y reconocer que ese era un tema, un error del equipo de campaña. No puede ser que el candidato oficial venga a ser ese tipo de novatores. Ni siquiera maneja su campaña, ¿no? Y que ya me imagino, Edgar, la cantidad de despachos de asesoría y consultoría que están detrás de José Antonio Humido. Yo sé, por ejemplo, que hay uno muy famoso británico, que estuvo, por cierto, en la campaña de Donald Trump, que está detrás de la imagen de José Antonio Humido. Es decir, me imagino que están gastando millones y millones de pesos en tratar de subir la imagen de José Antonio Humido. Pero no lo han logrado y creo que ya no lo van a lograr. Es difícil levantar una campaña, como tú dices, con los negativos de la marca PRI. Y aparte hay que decir, José Antonio Humido es un técnico que no retrata bien, tampoco es Brad Pitt para sacarlo a las calles y moverlo y que jale masas. Pues no, José Antonio Humido puede ser, o fue para algunos, un buen secretario de Hacienda, pero realmente en términos electorales no crece demasiado. Y me parece que la pregunta relevante de cara a la campaña, Edgar, es ¿quién se va a quedar con el elector del PRI? Me parece que el PRI difícilmente va a competir esta elección. Estoy hablando de la presidencial. Y al final el PRI tiene un voto duro que tal vez oscila en este momento, ya es menor al pasado, pero oscila entre los 15, 16, 17 puntos. Y me parece que el votante del PRI se puede dividir. Hay una parte del votante del PRI que no le gusta a Andrés Manuel López Obrador. Yo diría que es un neovotante del PRI, sobre todo tecnócrata. Y hay otro votante del PRI, el más histórico, más nacionalista, revolucionario, más tradicional, que creo que puede empatizar más con Andrés Manuel López Obrador que con un candidato como Ricardo Anaya. Entonces, paradójicamente, los próximos meses serán la disputa por el elector PRI que queda, por ese voto PRI para saber a dónde se va, al frente o con Andrés Manuel López Obrador. Y me parece que ese PRIismo del que hablas, ese PRIismo del trabajador, ese PRIismo de la vieja guardia, más bien se identifica con López Obrador o quizá no se identifica con José Antonio Meade, para ponernos sus términos. Exacto. Y que no estuvo de acuerdo con la designación de Meade como candidato, que le apostaban más bien a un candidato como Miguel Ángel Osorio Chong, más identificado con las bases, y que ese voto difícilmente lo va a tener José Antonio Meade, porque incluso, bueno, Meade dice que Miguel Ángel Osorio Chong está con él y que lo apoya. Yo lo pongo entredicho. En todos los trascendidos se habla de que incluso la creación del propio Partido Encuentro Social, donde él tuvo mucho que ver, y que el hecho de que esté con Morena, pues tiene ahí la mano que me hace la cuna, que es la de Miguel Ángel Osorio Chong. Yo diría que no la creación, porque Encuentro Social, si te acuerdas, nace hace mucho tiempo en Baja California. Sí, con las iglesias. La extensión nacional. El hecho de que se vuelva Partido Nacional tiene mucho que ver con Miguel Ángel Osorio y que haya retenido su registro por una votación histórica en Hidalgo, porque ves la votación de Encuentro Social en todo el país y es bajísima, y de pronto en Hidalgo hay un pico altísimo para poder mantener su registro. Escuchamos esta nota que preparamos en Canal 44 sobre el último día de pre-campaña, que fue ayer, 11 de febrero, y comentamos, si te parece, Edgar, Jalisco. ¿Qué pasó en los cierres en Jalisco? Con mensajes optimistas, los aspirantes a la presidencia de México cerraron el domingo la pre-campaña electoral, por lo que a partir de este lunes se abre un periodo de 46 días en el que los partidos tienen prohibido promocionar el voto. Como escenario de su cierre de campaña, José Antonio Mid, abanderado de la Alianza Todos por México, formada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, eligió Tlalnepantla en el central Estado de México. Pero vamos a ganar porque somos muchos y somos más los que queremos que a México les vaya bien. Ricardo Anaya, aspirante de la coalición opositora por México al frente, de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, cerró su pre-campaña en el sur del oriental Estado de Veracruz, donde presumió de que la alianza va creciendo como la espuma en la preferencia electoral. Nos quedó chiquita la plaza, ¿sí o no? Vamos, vamos a lograr un cambio a nivel nacional, ¿sí o no? Por su parte, en Guadalajara, capital del occidental Estado de Jalisco, Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento Regeneración Nacional, dio un mítin en el que dijo que el movimiento que encabeza está dispuesto a aceptar a miembros de otros partidos y que las adhesiones se están dando de manera natural. Que les pido por eso, que se abran las puertas de este movimiento, a mujeres y hombres de buena voluntad, de todos los partidos, nada de cerrar las puertas. Asimismo, López Obrador anticipó que habrá guerra sucia en su contra, pues sus adversarios están desesperados porque afirmó, es él quien encabeza los sondeos. A través de un comunicado, el Instituto Nacional Electoral notificó que durante este tiempo, las agrupaciones políticas deberán limitarse a difundir mensajes genéricos, con contenido únicamente institucional, sin hacer referencias específicas a sus candidatos, lo cual se extenderá hasta el 30 de marzo, fecha en la cual arranca formalmente la campaña de cara a los comicios del 1 de julio. Bueno, en Jalisco, Edgar también terminó la pre-campaña. Yo diría que los actos importantes fueron el sábado, que se hizo oficial la candidatura de Miguel Castro Reynoso, como el abanderado del Prídigo. Se hizo oficial porque todos sabemos que ir a ser candidatos, seguimos en todo este asunto de la simulación. El domingo, Enrique Alfaro también tuvo su último evento. Metidos, hay que decirlo, Edgar, en la turbulencia de lo que significó el rompimiento de Alberto Uribe y su cambio a Morena. Ya estuvo en el templete el día de ayer en la glorieta de los niños héroes. Y también la oficialización de la candidatura de Carlos Lomelí, donde ya parece que tenemos a los cuatro abanderados con más claridad, pero también con tendencias muy contrapuestas. Parece que Enrique Alfaro tiene una ventaja amplísima. Incluso se publicó la encuesta del Semanero de la Arquidiócesis, que aquí analizamos con el encuestador. Más de 30 puntos de ventaja entre Enrique Alfaro y Miguel Castro. La campaña de Miguel Castro parece que tampoco tiene demasiada fuerza. No tuvo mucho ruido en la pre-campaña. Él dice que se dedicó a unificar al prismo, pero necesita más que el votante prista para poder competir con Enrique Alfaro. Y Miguel Ángel Martínez Espinosa, que empieza a levantar un poquito la cabeza, pero en un escenario complicadísimo, porque Ricardo Anaya parece que prefiere a Enrique Alfaro o hacer campaña con Enrique Alfaro que hacer campaña con el presidente del PAN. Sí, más bien parece que la candidatura de Miguel Ángel Martínez es por la dignidad, como cuando vas perdiendo por goleada y buscas meter un gol por la honra. Delantero, ¿no? A ver si... Y bueno, vamos a ver qué pasa en las campañas. Sí me parece que Miguel Castro se dedicó más bien a reunirse con la militancia. Sus actos más bien fueron cerrados. Tuvo muy pocos actos públicos, salvo quizá el del sábado, ese tipo de actos acá en la Plaza de Toros. No sé qué tanto le puede afectar eso, porque bueno, fue un tiempo que pudo haber aprovechado de mejor manera, pero es su estrategia. Vamos a ver en la campaña lo que tiene que hacer Miguel Castro es capitalizar primero a la gente que no vota, ¿no? Que no suele votar el abstencionista. Que no suele salir del abstencionismo para votar por el PRI. Ese es un tema. Ese es bien difícil, ¿no? Quizá el antialfarismo, y no sé qué tanto antialfarismo haya realmente. No parece que haya mucho todavía. Y bueno, pues por ahí tratar de realmente tener primero a su Partido Unido y buscar ese voto. Y Enrique Alfaro buscar no descender, no bajar esa votación o esos puntos que trae, porque sabemos que un Enrique Alfaro enojado, un Enrique Alfaro, donde lo saquen un poco de su comodidad, puede cometer errores que le pueden pesar. Hoy no lo veo, pero pudieran pasar muchas cosas todavía en la campaña. Decía el encuestador del Samanario que posiblemente Carlos Domeliza, quien aventaje, y pueda empatar en el segundo lugar. Tal vez por el impulso de Andrés Manuel, pero fíjate, hay un dato muy interesante antes de decirnos al corte. El 67% de los jaliscienses va a dividir su voto en la siguiente elección. Eso quiere decir que va a apostar por alguien para el Senado, por alguien para la gubernatura, por otro partido para la presidencia. Y eso quita mucho de esta idea del voto cascada, que solía ser una idea muy clara de el votante que vota para la presidencia apuesta por el gobernador del PAN del PRI. Es una lógica distinta. El electorado en Jalisco se ha sofisticado mucho, pero sí parece también que hay unas tendencias marcadísimas en Jalisco. En la elección para el Senado parece que Kumamoto va muy arriba. En la elección para la gubernatura parece que Alfaro va muy arriba. Entonces, bueno, al final hay que votar, ¿no? Por supuesto. A veces en las diputaciones es donde la gente ya no sabe si es que caiga. Pero sí hay un voto diferenciado, sí existe. Y me parece que en el 2018 claramente se va a ver. Vamos a ir al corte. Te recuerdo que estamos en perspectivas totalmente en vivo. Comenta con nosotros, mándanos mensajes. Ya están llegando algunos de ellos. Los leemos después del corte y también hablamos, Edgar, sobre las gasolinas. ¿Cuándo va a parar el aumento de la gasolina, no? Y más cuando dicen que mides el padre del gasolinazo. Pues parece que no les importa mucho. Tremendo bautizo. Vamos al corte y seguimos en perspectivas. La inflación en el primer mes del año fue impulsada principalmente por el alza en los precios de bienes energéticos, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En enero de 2018, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un crecimiento mensual de un 0.53%, con lo que la inflación anual llegó al 5.55%, tasa inferior al 6.77%, con que cerró en diciembre de 2017, pero todavía superior al 4.72% reportado en el mismo periodo del año anterior. Los bienes y servicios, cuyos incrementos en sus precios tuvieron mayor incidencia en la inflación durante el primer mes del año, fueron la gasolina de bajo octanaje, con una variación mensual de 3.19%, el gas doméstico LP con 2.99%, el huevo 7.71%, loncherías, fondas, torterías y taquerías con 0.88%, plátanos 20.21%, restaurantes y similares 0.96%, papa 10.24%, vivienda propia 0.22%, derechos de suministro de agua 2.34% y estudios universitarios 1.06%. Por el contrario, los genéricos cuyos precios incidieron más a la baja fueron con transporte aéreo con una disminución en el mes de 39.44%, jitomate con menos 18.11%, servicios turísticos en paquete menos 9.8%, cebolla menos 13.64%, chile serrano menos 20.74%, otros chiles frescos menos 18.76%, tomate verde menos 7.31%, ropa de abrigo menos 3%, chile poblano menos 13.08% y jabón de tocador menos 1.35%. Tenemos, Edgar, algún comentario del tema que platicamos al inicio de este programa, Osvaldo Gutiérrez, que le mandamos un fuerte saludo. Las pre-campañas deben ser sustituidas por un sistema de elecciones de primarias con reglas claras e incentivos para que exista democracia interna en los partidos. Comparto esta segunda, reglas claras e incentivos, pero fíjate, nuestro sistema político, nuestros partidos siempre son, tienen gran talento y creatividad para darle la vuelta a la legislación. ¿Y qué harían? Pues meter un patiño. Es decir, pues nos inventamos un candidato para que Ricardo Anaya, Andrés Manuel, Mid puedan tener un sparring y obtener tiempo en aire, en televisión, en radio. Es decir, creo que una parte fundamental es volver a hacer, revigorizar la vida interna de los partidos. Si eso es, diciéndole a los militantes, ustedes tienen un peso, una importancia, y que de los no militantes surjan posibles candidatos y que no les vean la cara. Es decir, me parece que por más que pongamos reglas, obliguemos a los partidos, siempre va a haber posibilidad de que le den la vuelta. Sí, y además interpretan esto como un desgaste, entonces quieren tener candidatos únicos porque entonces se desgastan, no quieren ya vivir esos procesos internos que alguna vez el PAN lo hizo. ¿Te acuerdas con Madrazo? Y ya no existió. Ah, no, el PAN llegó a ser el único partido democrático de este país, ya no lo es, pero ¿te acuerdas en el caso de Madrazo le pusieron a uno que se llamaba Everardo, si te acuerdas? Que fue un sparring, fue un patiño hecho nada más para poder tener pre-campaña. Carlos Elizondo es representante de Empresarios Gasolineros, con él queremos platicar sobre el precio de la gasolina. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la llamada. Te saludamos Enrique Tuzén y Edgar Olivares. Oye, Carlos, sobre el tema del precio de la gasolina, para quien nos escucha, ¿hasta cuándo va a dejar de crecer el precio? ¿Tienen alguna fecha? ¿Podemos esperar que los precios se moderen en próximas semanas? Fíjate que, qué buena pregunta. Tenemos una muy buena noticia, no completa, pero lo explico rápido. Fíjate que el día jueves tuvimos alguna plática con alguna persona en Pemex que nos comentaba, bueno, oigan, hemos estado escuchando sus comentarios y todo esto en los medios de comunicación, y nos decían, miren, el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y obviamente Pemex ha decidido detener los precios y empezar a ajustarlos un poco a la baja, cosa que se empezó a dar inmediatamente y que nos dio mucho gusto porque fuimos partícipes de esta decisión, o sea, impulsamos esta situación. No sabemos si se va a quedar así, efectivamente, desde el día jueves hasta el día de hoy, el precio de la gasolina magna y del diésel y de la premium empezaron a bajar cinco centavos solamente, pero bueno, están cumpliendo un poco ese tema. Donde no nos está gustando esta situación es que tengo que reconocer que nosotros los empresarios gasolineros en la mayoría no estamos haciendo ese descuento de los cinco centavos que se ha hecho del jueves al día de hoy. Y entonces nosotros, bueno, pues vamos a seguir con esta campaña, pero ahora, primero checando que todavía siga disminuyendo el precio del combustible por parte de Pemex al gasolinero y ahora ver que el gasolinero realmente aplique esa disminución que está haciendo Pemex y la Secretaría de Hacienda. Hasta hoy no se ha dado, esperemos que mañana empiecen las gasolineras a dar esta disminución, si es que Pemex sigue con esta postura de ir bajando o cuando menos sostener el precio hasta donde está, ¿no? Bueno, tendría que suceder así porque, bueno, pues el problema es que la gente, la verdad, está muy enojada en las calles, la gente está muy decepcionada de este tema de la liberación de los precios de la gasolina que, bueno, puede haber un rollo técnico muy profundo, pero que a la gente le está lastimando durísimo en el bolsillo, Carlos. Muchísimo, muchísimo. La verdad es que sinceramente creemos que la reforma energética con este tipo de resultados que está dando, pues vemos con detenimiento que no está funcionando, no estamos acostumbrados, los empresarios gasolineros, aunque hemos detenido en la mayoría de los casos el aumentar ese margen de utilidad al que nos tenía acostumbrados Pemex, pues sí hay algunos gasolineros que le han aumentado en porcentaje esa utilidad, los menos, afortunadamente. Pero nosotros, este grupo que yo represento, vamos a tomar medidas ante eso, queremos que la sociedad ya pare de acusarnos a nosotros de todos los males que tienen que ver con el combustible porque no somos nosotros los responsables de todo, tenemos una parte de esa responsabilidad, pero en próximos días vamos a dar una serie de medidas que nosotros creemos que pueden ayudar a la gente para que disminuya el combustible en nuestras estaciones si es que Pemex sigue haciéndolo y que también la gente tenga esa situación de poder acceder a esos pequeños descuentos aunque sean mínimos pero que a la larga pues ya resultan grandes. Oye, Carlos, pero al final el gasolinero, quien quiera, puede vender la gasolina al precio que le dé la gana porque hay que recordar que se liberalizó el precio de la gasolina, ya la Secretaría de Hacienda no determina los precios, por lo tanto, el problema no es tanto que un gasolinero decida disminuir cinco, aumentar dos o tres, sino que la propia reforma energética a lo que nos llevaba era precisamente a esto, que es un descontrol total en los precios. Mira, te quiero comentar que tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Quiero comentarte que, por ejemplo, Pemex al gasolinero hay mil doscientos precios diferentes en el país. O sea, Pemex le vende a diferente precio al municipio de Zapopan que a Guadalajara, que a Tlajomulco, por ejemplo. Pero es un total diferente precio a Jalisco que a San Luis Potosí que a Nuevo León. Y entonces, eso nos parece incluso un poquito como mañoso, ¿no? Porque dar tantos precios ya realmente la gente no sabe cuánto cuesta el combustible, ¿no? y eso es una de las partes que no nos queda claro. Por ejemplo, la ciudad de Guadalajara, digo, el área metropolitana de Guadalajara, el área metropolitana de Monterrey, junto con la de la Ciudad de México, tienen los combustibles más caros del país. Sí. Pero la primera pregunta que nos hacemos, bueno, nos dijeron que era por el lugar donde se encontraban estas ciudades el precio. Y la primera pregunta que nos hacemos, ¿por qué Nuevo León tiene tan caro el precio de la gasolina si está pegado a la frontera? Y luego, cuando bajas a San Luis Potosí y a Zacatecas, tienen de los precios más baratos. Y entonces dices, bueno, no tiene sentido, no hay refinerías en San Luis Potosí ni en Zacatecas, es más lejos y más difícil llevar el combustible. Eso nos lleva a pensar que no tiene nada que ver el tema del transporte o el llevar el combustible. Más bien tiene la situación de algo social, ¿no? O sea, San Luis Potosí, y Zacatecas son economías un poco más bajas o más deprimidas que la de Nuevo León y la de Jalisco. Jalisco y Nuevo León pueden pagar más por el combustible, démosles más caro, pero es una injusticia finalmente, ¿no? Oiga, Carlos, antes de despedirlo, hace algunos días usted y yo platicamos en radio y me decías que iban a sacar una aplicación para todo este asunto que molesta también mucho a la ciudadanía, Carlos, de que las gasolinas, de que las gasolineras no den litros de al litro, como se suele decir. ¿Qué pasó con esa aplicación y cuándo la tendremos? Es una de las medidas que vamos a sacar ya en estos próximos días. La aplicación ya está en las últimas pruebas para que la gente pueda calificar ahí sus gasolineras, la gasolinera donde carga, donde ella sienta que no le dan el litro completo. Que lo pueda denunciar. Para denunciarla, para que se pueda meter la gente y decir ah, caray, pues a mí también me parece que no y la pueda calificar. Nosotros como gasolineros vamos a invitar a más gasolineros a nivel nacional a que se unan a nuestra dinámica. Buscaremos también la forma de darle confianza al público a través de algún sello, algún distintivo de que nosotros mismos nos estamos autorregulando. Y esas son algunas de las medidas que vamos a presentar en próximos días que les daremos a conocer para que la gente participe, ¿no? Y también pues que nos sugiera algunos métodos que de repente luego nos sorprenden de tan bien diseñados, ¿no? Y que dices ah, este vale la pena ponerlo en práctica, ¿no? Hay que ser muy creativos para luchar contra los mañosos. Gracias, Carlos. Buenas noches. Muchas gracias a ti. Muy amable. La opinión de Carlos Elizondo. Carlos Elizondo es representante de 900 gasolineros a nivel nacional y si hay que decirlo, Edgar, porque de pronto ya están llegando incluso mensajes. O sea, con el asunto esto de los cinco centavos, o sea que están robando los 19 días, están robando doble. No se nos traslada el descuento, lo que no es descuento es el precio y nos dan litros incompletos y las autoridades es que creo que aquí hay una confusión. En el caso de los litros incompletos sí debe haber una supervisión mejor de Profeco en torno a este tema. Sin embargo, Edgar, el gasolinero ya a partir del primero de enero del año pasado puede dar el precio de este año, perdón, el primero de enero empezó la liberalización completa de las gasolinas. Puede dar a lo que quiera el precio de la gasolina. Sí, el libre mercado. Puede dar a 50, a 100, que para mí es un error que genera inflación. ¿Por qué? Porque es difícil también que un conductor se vuelven una especie de monopolios naturales porque la gasolina que está en una colonia se vuelve una especie de monopolio porque si no tienes que recorrer mucho para ir con una gasolina competitiva. Es decir, me parece que la reforma energética tiene errores de origen y que para subsanar lo que hemos vivido en los últimos años pues se tendría, Edgar, que avanzar en un proyecto distinto de reforma energética. Y eso explica por qué de una gasolinera a otra cuando apenas hay 100, 200 metros de distancia ves un montón de centavos de diferencia por ejemplo en el precio. Es un montón de centavos de diferencia y por cierto otra cosa por cada litro de gasolina por cada peso de gasolina que gastas 45 centavos son impuestos. 45 por ciento porque no hay mejor forma ni más eficaz de recaudación en este país que pues que cada que pones bomba que cada que pones gasolina a través de una bomba pues se convierte en una máquina recaudadora. Vamos al corte estamos Edgar Olivares y yo totalmente en vivo en perspectivas. Al regreso platicamos con el nuevo auditor para que nos diga cómo encontró la casa después de Alonso Godoy. Así es, Jorge Alejandro Ortiz al regresar de la pausa. Volvemos. Luego de detectar un déficit en materia de transparencia en la Auditoría Superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz, titular de la dependencia, determinó que haya un cambio en la Dirección General de Asuntos Jurídicos pues uno de los retos que debe imponer el órgano fiscalizador es la apertura de información a la ciudadanía a partir de la entrada en vigor de la reforma en la Ley de Fiscalización en Jalisco. En entrevista con medios de comunicación, el auditor señaló que por necesidades de la institución tenían que darle mucho oxígeno a la dirección jurídica que es lo que tiene que ver con transparencia. La dirección jurídica es la que tiene que llevar la transparencia y querían darle un fuerte impulso a esa área. Quien se queda como director general de Asuntos Jurídicos es Álvaro Ramírez Rodríguez. Además, se registró una modificación en la Dirección General de Administración en la que ingresó Sálec Velázquez Nande. El propósito es que durante el año en curso sean subsanados los atrasos registrados en transparencia, pues a partir de la fiscalización de las cuentas públicas del dos mil dieciocho a partir de febrero y marzo del dos mil diecinueve la Auditoria Superior del Estado de Jalisco deberá apegar al nuevo mecanismo de fiscalización. Estamos de regreso en Perspectivas Opina todas las formas de comunicación abiertas Twitter, Facebook, Whatsapp estamos totalmente en vivo en Canal 44 y hoy nos acompaña el Auditor Edgar. Así es, está con nosotros Jorge Alejandro Ortiz el recién nombrado hace algunas semanas Auditor de Jalisco Auditor Superior de Jalisco Jorge, bienvenido ¿cómo estás? Muchas gracias Edgar muchas gracias Enrique Jorge, ¿cómo estás? Bueno, primero cuéntanos ¿cómo encontraste la auditoría? La encontré con muchos retos encontré una institución ensimismada con problemas por ejemplo no están acostumbrados mucho a la transparencia ese es un problema hay que cambiarlo hay que trabajar mucho para que todos en la institución desde el puesto el más bajo hasta todos los directivos tengan esta cultura de apertura y que sepan que la información no es de la institución es del ciudadano y que es por ley y que es por ley y tampoco encuentro una institución también que no dimensiona los retos y la importancia que tiene la fiscalización superior en todo el ámbito público del país y del estado esos son los retos también encuentro un nuevo marco jurídico que implica muchos retos es la situación donde nos encontramos y vamos a empezar a trabajar para que poco a poco vayamos evolucionando hacia un nuevo sistema de fiscalización superior Jorge se habló mucho tú lo sabes por muchos años de pues de que la auditoría era el lugar donde se lavaban las cuentas que Alonso Godoy pues era una figura que ponía de acuerdo a los políticos déjenle el cargo y lo que daba a cambio eran cuentas en cero sin ningún tipo de señalamientos tú de lo que has visto en estas semanas en estos meses estás encontrado eso te has encontrado rastros de que ahí se lavaban cuentas de que ahí se hacía digamos se respaldaba a los políticos a través de no iniciar distintos procedimientos no hasta el momento no tengo elementos para afirmar ese tipo de cosas y yo creo que pero tomo nota y lo que vamos a hacer es robustecer los procedimientos y las metodologías para que no quepa duda que eso no va a pasar es decir hay procesos desde la planeación la ejecución y el seguimiento de las observaciones y es lo que tenemos que cuidar y abrir mucho estas metodologías es decir si nosotros tenemos una metodología que todo mundo conozca que todo mundo pueda replicar incluso donde no tengan duda porque se encartó o se descartó una auditoría es decir o un ente fiscalizable entonces allí toda la explicación la rendición de cuentas la rendición de cuentas entonces allí no va a haber duda de por qué a unos sí y otros no por método la metodología te va a tener que decir quién se encarta o a quién vamos a auditar por método y las la ejecución de las auditorías asimismo y el seguimiento y solventación de las observaciones también vamos a tener que abrirles para que se queden con mayor confianza la ciudadanía y no tengamos ese tipo de problemas yo sé que a ti no te toca determinar si hubo casos de corrupción si no hubo que se tienen que investigar tiene que haber denuncias y seguir sus causas legales Jorge pero irregularidades extrañezas nóminas infladas es decir más allá de lo que ya le decías a Edgar no te encontraste con cosas que te llamaron la atención ahorita a ver nosotros nos entregan y firmamos el acta de entrega de reacción el 8 de enero tenemos 30 días hábiles en el cargo que van a concluir yo creo la siguiente semana y ahí vamos a tener que registrar las observaciones va a haber seguramente algunas observaciones de carácter administrativo y otras entonces pero vamos a esperar hasta pero si va a haber observaciones no lo sé todavía pero estamos en el ahorita estamos en el examen en el examen y registro de la institución y de todos los rubros para en caso de detenerlas registrarlas las harían públicas las haríamos las entregaríamos al Congreso el acta de entrega recepción ahí la percepción y un poco retomar lo que dice Enrique que se ponen de acuerdo entre los diputados entre esta comisión de vigilancia entre los alcaldes o los entes fiscalizables y el auditor justamente para ir pues lavando estas cuentas para que no hubiera problema pero también pudo pasar que supieron cubrir bien las huellas eso también puede haber pasado que se hayan solventado de alguna manera ese tipo de cuentas ¿es una posibilidad eso? no lo sé no estoy en condiciones de afirmarlo pero se está revisando todo pero déjame volver un poco a la pregunta que hacías lo que ese modelo de fiscalización ya cambió la nueva ley ya no le permite al Congreso digamos la etapa de solventación de observaciones la nueva ley ya dice que todo el proceso de fiscalización técnicamente se queda dentro de la auditoría superior solamente el Congreso tiene la obligación las atribuciones de conocer los informes finales y de fiscalizar de manera política al ejecutivo a los otros poderes a los municipios y eso es muy importante es muy importante que de los resultados de la fiscalización se deliberen en el Congreso para que el Congreso ejerza una de las facultades más importantes que tiene el Congreso que es el control parlamentario claro ¿cómo evitar las presiones políticas? ¿cómo evitar que a través y ahora con estos cambios legislativos y con la llegada del nuevo auditor se evite que esas presiones políticas conviertan a la auditoría otra vez en un digamos ente sin dientes o sin suficiente fuerza para poder realmente fiscalizar de una manera correcta los recursos? ya lo decíamos y es abriendo las metodologías y la institución al público y así nos evitamos muchas presiones porque no vamos a tener margen de discrecionalidad entonces no va a haber si hay presiones no podemos aceptarlas porque no va a haber modo de cambiar las cosas que vamos a tener por lineamientos incluso ahora Jorge en el asunto de digamos del personal que te encontraste que eso es algo importante después de una institución que ha sido manejada por una persona durante muchos años más de una década supongo que también pues muchos partidos políticos vincularon gente hicieron recomendaciones pero tengo entendido que en el plan institucional de la gestión pública 2018-2025 ustedes si hacen un señalamiento relacionado con que encontraron personal que no cumplía con las capacidades y con el perfil necesario para estar en sus cargos y que también hasta hace muy poco a decenas de trabajadores también se les acabó su contrato si ustedes no están en la labor de renovar ese contrato te encontraste si una nómina que no cumplía el perfil o una parte de la nómina voy por partes la primera de los 65 servidores públicos se les terminó su contrato de supernumerarios al 31 de diciembre son de confianza eso es diferente hay unos de confianza y los supernumerarios son eventuales es decir tienen por un determinado tiempo un contrato muchos tienen un año otros seis meses otros dos años pero tienen por contrato el fin provisional esos se les terminó el 31 de diciembre y ya no se les renovó no se les dejó entrar a la institución y estamos evaluando a muchos de esos perfiles por si tienen las capacidades técnicas los incorporamos sobre todo bajo un nuevo esquema y visión de las nuevas atribuciones que vamos a tener es decir les doy un ejemplo la nueva ley tenemos que hacer auditorio de desempeño evaluaciones de desempeño y nos encontramos que no hay muchos perfiles o no hay perfiles en la institución que le entiendan que tienen las fortalezas técnicas para hacer evaluación de desempeño pero me detengo aquí que este es un año de transición la ley la nueva ley tiene un transitorio que dice que la cuenta pública 2017 va a ser fiscalizada conforme a la ley anterior es decir todavía este esquema de que se vayan las cuentas públicas los informes finales al congreso va a pasar por ley y de hecho estamos terminando la revisión de la cuenta pública 2016 y prácticamente cuando yo llegué todas esas ya estaban terminadas y ya había informes finales y lo que estamos haciendo es mandarlas al congreso este año va a ser importante en hacer la transición al nuevo modelo de fiscalización que va a implicar que ya no pase los informes finales al congreso y si encontramos derivados de irregularidades alguna falta administrativa si no es grave la vamos a mandar a los órganos internos de control si es grave se van a ir al tribunal del administrativo y si encontramos algún indicio de una denuncia penal se va a promover a la fiscalía anticorrupción y estas van a ser las que determinen si son sancionadas o falta elementos para hacer en el caso del personal si ustedes ven dentro de estas personas supernumerarios que dejaron su puesto el 31 de diciembre si ven que les sirve a alguien lo van a contratar por su perfil y de acuerdo a las nuevas atribuciones que tiene la auditoría de hecho ya tenemos ya hemos contratado alrededor de 14 personas de esos 65 supernumerarios se requieren los 65 puestos aunque no sean dentro de ellos de los que salieron se requieren esas 65 plazas o lugares lo estamos evaluando porque vamos a tener tenemos nuevas atribuciones por ejemplo de estas esta evaluación de desempeño y de allí vamos a nutrir esta nueva facultad es decir no vamos a pedir más presupuesto pero esas nuevas atribuciones que son varias vamos a tener que tener personal muy capacitado y van a salir de allí o de otros lugares otra facultad por ejemplo perdón ahorita para 2017 este año todavía no se va a fiscalizar con el modelo que nos estaba relatando no hasta 2018 hasta las cuentas de 2018 hasta 2019 la cuenta pública 2018 que se entrega a finales de 2018 y se fiscaliza en 2019 para entregar resultados en 2020 entonces es largo para ver la eficacia del nuevo modelo de fiscalización los tenemos que esperar hasta 2020 sí aunque vamos a tener que dar pasos firmes para empezar a generar confianza es decir yo tengo planeado que este año se transparenten muchos de los rubros que no estaban transparentados eso va a ser para que se vayan conociendo y se vayan familiarizando con los términos de la fiscalización de los informes y vamos a ir transparentando en la página y todo lo que conlleva los resultados de fiscalización vamos al corte Edgar si te parece al regresar Jorge nos explicas ahora sí que con manzanitas con la mayor paciencia del mundo el nuevo proceso de fiscalización porque yo creo que es algo importante que tenemos que aprender y segundo el tema del sistema estatal anticorrupción que esperar de la auditoría en este sistema estatal anticorrupción te recuerdo nuestras vías de comunicación están todas abiertas escríbenos si tienes alguna pregunta que te gustaría hacerle al auditor superior del estado de Jalisco estamos de vuelta en perspectivas totalmente en vivo Edgar se nos está yendo rapidísimo el programa una charla muy interesante con auditor superior del estado de Jalisco y antes de retomar los temas auditor si te parece leemos comentarios y mensajes que están llegando acá en el 44 bueno nos decía si no hay días con relación a este tema Edgar de las gasolinas o sea que están robando doble no se nos traslada el descuento y nos dan litros incompletos y las autoridades pues bien esa es la pregunta me dieron un método medio arcaico para saber si te roban o no te roban y se tiene que hacer a través de litros es decir llevarte una bandeja de 20 litros que es exactamente lo que termina monitoreando la Profeco entonces si puedes hacerlo 20 litros en ese momento vas a ver si te están robando una gasolinera o no José Guerra que va a pasar con los 65 supernumerarios que ya no dejó entrar el 7 de enero a realizar labores ya lo explicó ya lo explicaste no auditor se está haciendo evaluaciones para ver quien puede continuar en la institución y quien no algún mensaje por ahí más dice Ivanov el Lenevsky dice el nuevo auditor que no tiene elementos de irregularidades porque no han tenido tiempo para revisar se pregunta buscará la corrupción del anterior auditor fue descarada no es posible que las irregularidades destapadas vayan a resultar que no existieron que responderías ante esto nada más dos cosas que ya hubo una entrega recepción de la anterior administración a la que me dejó a mí y por ejemplo yo estoy recibiendo un año de la que fue encargada del auditorio superior la otra es que nosotros estamos todavía en el proceso de revisión para ver si encontramos y si documentamos irregularidades y en su caso se van a dar a la instancia correspondiente no descartas entonces no es que estás cerrando el proceso no estoy es decir todavía estamos en proceso de integración pero entonces solamente tú analizarías la labor de Teresa Arellano o te irías hasta la gestión nada más nos corresponde lo que nos entregue la que fue encargada de la auditoria hijo a ver si Teresa Arellano no hizo ya el trabajo de la limpieza profunda de las cuentas de Alonso Godoy quedamos auditor con el asunto del nuevo sistema del nuevo sistema de fiscalización el nuevo proceso de fiscalización que ya nos dijiste que va a ser un proceso largo pero que nos expliques con peras con manzanas para entenderlo cómo se fiscalizará a partir de 2018 a ver hoy bueno la cuenta pública es el instrumento más importante de rendición de cuentas es decir los que gastan el dinero público tienen que reportar a través de este instrumento que contiene los elementos contables presupuestales y programáticos de su gestión es decir facturas los presupuestos los programas metas objetivos cuentas bancarias una radiografía del gasto público un reporte del dinero que se les entregó este reporte lo entreguen al congreso y el congreso o el congreso nos lo hace o lo entregan al auditorio superior y nosotros lo revisamos a través de una auditoria después hacemos una confronta o les decimos a ver encontramos estos hay una etapa de aclaración es decir nosotros no nos queda claro x y z ellos tienen la oportunidad de decir si tengo la factura me faltó esta factura de x o está mal registrado está mal si nosotros a nosotros no nos aclaran en el modelo anterior mandamos el informe final al congreso el congreso todavía en la comisión de vigilancia habría otra etapa de posible solventación de estas posibles irregularidades y después la mandaban otra vez a la auditoría y después se mandaba otra vez al congreso para reprobar o rechazar la cuenta pública sea con cargo o sin cargo y esos se convertían en créditos fiscales era el modelo hoy día ya ese circuito no pasa por el congreso el congreso simplemente va a recibir un informe final ya no va lo que se quitó es esta etapa de solventación de posible solventación de observaciones en la comisión de vigilancia pero si va a haber una etapa de solventación en la auditoría sí que es lo que le daba algo lo que politiza mucho la operación en la comisión de vigilancia es lo que politiza el trabajo técnico técnico de la de la fiscalización de la fiscalización porque yo sostengo que debe haber una etapa de politización de los resultados de la fiscalización es decir lo que nosotros entregamos como informe final ya que no le pueden mover un punto una coma se tienen que discutir entre diputados para evaluar todos los resultados y todos lo que las atribuciones claro y el debate legislativo el debate legislativo pero ya sin poder mover sin poder mover ni solventar ninguna irregularidad y el nuevo modelo si se encuentran irregularidades se van a turnar depende de la magnitud de la falta a las distintas instancias que nosotros ya decíamos los órganos internos de control si no son graves es decir una falta administrativa que se sanciona con administración pública privada este inhabilitación de algunos días años pero si es grave se turna al tribunal y si es penal se turna a el el fiscal anticorrupción es decir ya estamos hablando ya en el sistema estatal anticorrupción esa es la dinámica de la fiscalización del auditorio superior con el sistema estatal anticorrupción pero esto lo veremos hasta 2020 los resultados lo veremos ya la integración de la cuenta pública 2018 se revisa en 2019 se revisa durante con todos estos elementos en 2019 ahí me queda perdón una duda con relación al nuevo modelo es decir cuando ustedes ya detectan que existen tantas irregularidades que un municipio o que algún ente fiscalizable no pudo solventar ustedes lo que hacen es mandar al congreso esa cuenta y dicen tiene estas irregularidades y el congreso que hace no nosotros mandamos la promoción de las irregularidades a estas instancias y nosotros le informamos ya el informe final se hizo esto o está en proceso de hacerse esto al congreso o sea solo lo hace lo avisa y ustedes fincan distintas responsabilidades que después los tribunales nosotros promovemos nos integramos para promover estas distintas fincamientos de responsabilidad de responsabilidad si hay dos millones que no aparecen en un municipio ustedes pueden decir nosotros pensamos que cinco millones en crédito fiscal si nosotros pensamos y tenemos la ley nos dice la ley general de responsabilidades que tenemos que dividir en una investigadora y una sustanciadora para que ellos determinen a dónde se van y se van por ejemplo al tribunal nosotros decimos son posiciones cinco millones aquí está toda la investigación aquí está el expediente nosotros promovemos y ellos ya lo fincan entonces ustedes se establecen como una especie de fiscalía en esos casos en esos casos porque lo que hacen es denunciando y respaldando el interés público si es correcto nada más por último nos tenemos que ir pero qué nivel de transparencia tiene que haber a qué tiene que tener acceso la gente en el nuevo modelo debe a ver debemos de apegarnos al sexto constitucional que es de máxima transparencia la máxima publicidad es este tipo de instituciones deben de abrirse mucho mucho siempre y cuando protejamos los datos personales esa es nuestra la información reservada es nuestro límite la información que tenga que ver con las personas es nuestro límite y respetar también las reservas que tiene la ley y eso es una vez que ustedes emiten un dictamen eso es a través que se emite un dictamen y entre más gente conozca los informes es mejor para la salud la salud pública Jorge Alejandro Ortiz Ramírez nuevo titular de la de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco bueno titular ya para que no nos quedamos con los nuevos pesos y todo esto diciendo en el nuevo toda la vida muchas gracias por haber estado aquí con nosotros muchas gracias pues ya entendimos más del asunto esperemos que algo pase con Anonso Godoy porque fueron muchos años de manejo político nos vamos hasta el miércoles así es los esperamos una de la noche en vivo en perspectivas gracias 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 por ver el video.